¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va a la higiene, a la cara de la gana! ¡Va a la cara de esa banda! ¡Vámonos! Atención, ahora llegó el momento que todo se esperaba, de Cuba, de Centrobanas. Atención, ahora llegó el momento que todo se esperaba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba. Atención, ahora llegó el momento que todo se esperaba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba. Atención, ahora llegó el momento que todo se esperaba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba. Atención, ahora llegó el momento que todo se esperaba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba. Atención, ahora llegó el momento que todo se esperaba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba. Atención, ahora llegó el momento que todo se esperaba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba. ¡Viva! 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 ¡Vamos a la Calzabana! Como rico va a llegar a la gente de Italia ¡Vamos a la Calzabana! Y como Caramobo, a la gente de San Luis de Nueva ¡Vamos a la Calzabana! La gente de la Perú, a la que nosotros somos aquí ¡Vamos a la Calzabana! Y la gente de Cuba, ¿dónde está? ¡Vamos a la Calzabana! ¿Pero tú sabes por qué? ¿Pero tú sabes por qué? ¡Vamos a la Calzabana! Y el concierto de la Calzabana! ¡Vamos a la Calzabana! Y el concierto de la Calzabana! ¡Vamos a la Calzabana! Y el concierto de la Calzabana! Y el concierto de la Calzabana! Y el concierto de la Calzabana! ¡Vamos a 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 la Calzabana! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!